no que hijo de Dios somos muy rebeldes hermanos pero por eso usted y yo estoy aquí para pedirle a Dios que nos cambie eso, por eso estamos aquí en esta noche también los hermanos de Mano Nicolás Alco Omega que está transmitiendo todo lo que nos ven a través Facebook Live Dios los bendiga también Radio Juventud mi hermano Munguero también mi hermano también mi hermano se me abre su nombre pero resplandecer dice la página también Dios los bendiga mi hermano también la agrupación que lo tenemos por segunda vez estuviera en la campaña de caballeros y ahora lo tenemos los tenemos aquí en la campaña de jóvenes pónganse sobre sus pies porque usted no ha venido a alabarme a mí ni al grupo ni vino a ver quién vino ni cómo vino usted solo ha venido a alabar al Señor que está en los cielos quiero cantar este canto quiero cantar este canto precioso canto aleluya 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 dale palmas al rey de reyes hermanos Aleluya Aleluya si padre aleluya aleluya si padre saldo te aleluya 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 alabelo mi hermano me hermano Con nuestra danza y hoy en el cielo, cada uno, hermanos míos. Con nuestra danza y hoy en el cielo, cada uno, hermanos míos. Con nuestra danza y hoy en el cielo, cada uno, hermanos míos. Con nuestra danza y hoy en el cielo, hermanos míos. Con nuestra danza y hoy en el cielo, hermanos míos. Con nuestra danza y hoy en el cielo. 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 Gracias Padre, un poderoso Dios en vivo, un poderoso Dios en vivo. Gracias Padre, un poderoso Dios en vivo, un poderoso Dios en vivo. Gracias Padre, 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 un poderoso Dios en vivo. ¡Suscríbete. ¡Vamos! 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 Gracias Señor de Dios, gracias Señor de Dios, nada más que no me has dado, gracias Señor de Dios. Gracias Señor de Dios, gracias Señor de Dios, no me has dado, 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 no me has Ah, grande se ve, yo lo bueno que ha sido, lo mío, de mí, yo me asesino, llevando a mi espada. Ah, grande se ve, yo lo bueno que ha sido, lo mío, de mí, yo me asesino, llevando a mi espada. Ah, grande se ve, yo lo bueno que ha sido, lo mío, de mí, yo me asesino, llevando a mi espada. No hay que decir Just the opposite And I'm not in love No hay que decir No hay que decir Just the opposite And I'm not in love No hay que decir And I'm not in love No hay que decir 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Para exaltar su nombre, joven, señorita, no es por gusto que estás aquí, hombre, mujer, la venida de Cristo está cerca. Amén.